Italia es un actor importante en la industria del reciclaje de papel, un sector formado por pequeñas y medianas empresas como esta. La producción total mueve unos 4.000 millones de euros al año. La nueva materia prima se obtiene a partir de papel y cartón usados y tratados en sólo 48 horas. Existen 90 clases de materia prima en el mercado. Estas instalaciones producen 15 de ellas. Cuanto más blanco sea el color del papel, más valor tendrá. Estamos justo en el corazón de nuestra actividad, porque en esta sala los desperdicios son transformados en materia prima. Producimos unas 200 toneladas diarias de materia prima para la industria del papel. Procede principalmente de los contenedores de reciclaje de los municipios y de las actividades industriales o comerciales. Pero ¿a qué se debe el éxito de Italia? Se lo preguntamos al director de Unirima, la Asociación de las Empresas del Sector. Por un lado, tenemos compañías que llevan mucho tiempo haciendo esto. Italia es un país pobre en materias primas, así que con el tiempo hemos aprendido cómo reutilizar lo que tiramos a la papelera. En este caso, papel, por otra parte, es un sistema extendido en el territorio de forma homogénea, tanto en el norte como en el sur. En el sur de Italia difiere de lo que ocurre normalmente en otros sectores. Hay la misma cantidad de empresas que en el norte. Italia invertirá una importante cantidad del dinero de los fondos de recuperación europeos en economía verde, incluido este sector. Pero aún queda mucho que mejorar en todo el continente. Gracias. 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 Gracias.